bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas voy a hacer un vídeo que me parece bastante interesante a ver ayer nos trajeron un volkswagen al taller bueno pues que el problema que tenía es que no le iba el turbo vale entonces el dueño que es aficionado también a la mecánica tiene hasta una máquina de escáner del vehículo la metió en el vehículo y no le salía ningún fallo entonces claro el dedujo que bueno pues que el problema no era electrónico sería un problema mecánico que no lo detectaba la máquina entonces bueno también se puso a consultar en foros ya sabéis foros de aficionados a la mecánica y alguien le había dicho no ese problema ya le tuve yo mismo modelo mismo vehículo y tienes el problema seguro que es que te falla la bomba de vacío o el depresor de freno esta que tengo yo aquí en la mano bueno vamos a ver una cosa si falla esta bomba no es que no vaya el turbo es que no va a ir el turbo no va a ir la eGR y no va a funcionar no va a funcionar el servofreno y este vehículo frenaba perfectamente vale por eso lo cambió él cogió una pieza de desguace se la puso su vehículo la pieza funciona perfectamente la del desguace también pero bueno y mirar cuál era al final el problema aquí lo tenéis perdía el vacío por esta pequeña válvula se iba el vacío y por eso no le llegaba al a la electroválvula del turbo no llega al vacío la electroválvula del turbo entonces claro el turbo pues no funciona este era todo el problema que tenía este vehículo vale por eso si tenéis ese problema y que para descartar que sea la bomba de vacío primero comprobar que si el vehículo frena bien el servofreno funciona es que le está enviando vacío vale está absorbiendo entonces la bomba de vacío funciona correctamente vale una vez eso ya comprobáis manguitos y todo lo demás hasta el pues hasta llegar al fallo tengo bastantes vídeos hechos por ahí de si falla el actuador si falla la electroválvula y demás vale bueno pues aquí os dejo el vídeo y si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal